Música 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 Y en estos pasos a ponerle, vamos a dar la siguiente obra. En serio, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Este es un son muy bonito. En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en los abogados, en la casa y en la vela, en los negros, en la casa y en la vela, en los negros, en la vela, en los negros, en la vela. Y en los negros, en los negros, en los negros, en los negros, Este es un son muy bonito. Es el son, es el son, es el son de los abogados. Viene la cápica verde, me toquen los agapes. Viene la cápica verde, me toquen los agapes. Este es un son muy bonito, es el son de los agapes. Viene la cápica verde, me toquen 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 los agapes. ¡Ay, ay, ay! Me dicen en la porada, pero de eso no la tengo Unos me dicen enero, un negro pero más fuerte Porque si me sopa un gallo no me enero por la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá de Dios! Yo lo caigo con mucho bello Me dicen en la porada, me dicen en la porada Me dice en la porada, me dicen en la porada Me dicen en la porada, me dicen en la porada con un último en el torito, pa que aliante, no perdido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero no pa' todo! ¡Ay, mamá para todos! Soy Irene Rossi, pa' lo hago en el cielo De la zona, y nos quedan aquí nosotros Y en el hombre cabrillo, pa' nuestro compromiso El hombre cabrillo, pa' nuestro compromiso Ay, ay, ay Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 Se mueven tus cabellos Cuando te hacen la mar Tu cuerpo es una copia De menos Desinterés De vidas No querés Cuando Te pensas Y llevas en tu alma La Virgina Curece 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 Belleza De un Místico Tengo Pero Come de Gardenia Tiene Tu boca Perfume 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 Del amor Tu cuerpo es una copia De venus, de cifres De mil y de las mujeres Tu amor, tu querer pasar Y lleva a tu alma La vida es por esa, por esa es tu belleza De hoy te amo cantor De hoy me jardinias, mi hermosa De hoy me dejaron tenias, de hoy me dejaron Amor